... Olite es una localidad con mucho encanto. El castillo no se envuelve de su magia, pero en la calle Mayor... ...hay una tienda que también tiene esa magia característica de Olite... ...se trata de Artesanía El Choco... ...una tienda que ahora mismo vamos a visitar. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Sí, sí, adelante! ¡A la encantada! Igual. Cuéntame un poquito, he llegado paseando por las calles de Olite... ...aquí hasta este rincón, hasta tu rincón. Cuéntame, ¿qué es lo que hacéis aquí en esta tienda, en Artesanía El Choco? Bueno, netamente todo hecho a mano. Son todas piezas únicas, trabajamos cartón-piedra, encuadernación, telas... ...y todo lo que ves es magia. ¿Por qué decidiste venir a España? A ver, yo soy licenciada en Bellas Artes, hacía clases en mi país... ...y llegó un momento en que conocí a mi actual marido, que es Navarro... ...y él hacía estas cosas, yo hacía talleres de marionetas y un montón de cosas... ...y nos conocimos en este mundo... ...y me fue a Oscar, y me vine, así es simple. Así, me vine a la aventura y diciendo, bueno, aquí a ser patria, como decimos nosotros. Y así empecé, y logramos después, bueno, la tienda y han surgido todas estas cosas. Me enamoré de la cultura navarra, la verdad que sí, de los gigantes, de los cabezudos... ...cosa que yo jamás había visto... ...y cómo la gente vive esa fiesta, que la verdad que es... ...ustedes no se dan cuenta, pero los que venimos de fuera... ...claro, nosotros lo tenemos ya como algo cotidiano, porque son momentos puntuales... ...pero ya nacemos con eso. Exacto. Y vamos a comentar precisamente eso, que una de vuestras especialidades... ...es hacer gigantes, cabezudos... Me comentabas que tú llegaste de Chile, llegaste a San Fermín... ...y como dices, te enamoraste de estos grandes. Los gigantes impresionantes, los toros, o sea, uno lo veía siempre en televisión... ...pero la verdad que verlos, la música y todo, es que es mágico... ...y así surgió esta idea de empezar a hacerlos en pequeñito... ...para niños de tres años y ya ahora estamos haciendo para gigantes de adultos... ...hemos entregado a pueblos, en esquíos, qué sé yo, en diferentes pueblos... ...ya se han entregado gigantes para adultos. ¿Los trasladamos a esa ferma de la edad? Sí, en catálogo tenemos unos 12 gigantes... ...y de esos 12, yo creo que ya hemos hecho unos 25. ¿Cuál es el proceso? Cuéntanos un poco cuál es el proceso... ...porque así se ve muy bonito, no puede parecer fácil... ...pero me imagino que será un proceso largo. Un proceso largo, cuando es una réplica... ...bueno, muchísimas fotografías de todos los ángulos... ...y de ahí vamos haciendo dibujo y de ahí a modelar... ...modelar en plastilina, antiguamente lo hacíamos en barro... ...pero ahora todo es plastilina... ...entonces así podemos ir dejando la pieza, la vamos retomando... ...eso tiene un proceso más o menos de 15 días. O sea, con plastilina se hace una maqueta, ¿no? Una maqueta, toda la escultura... ...y luego va el molde en fibra de vidrio... ...que antes también era en escayola... ...va mucho espacio, entonces ahora fibra de vidrio... ...y luego viene el llenado de piezas... ...depende de la pieza, tiene hasta 4 o 5 capas de cartón... ...cartón reciclado... ...y después de eso es secar... ...o sea, a un molde de fibra de vidrio se le va añadiendo... ...el cartón... ...el cartón... ...con engrudo... ...la típica técnica muy antigua, esto es la técnica antiquísima... ...engrudo te refieres a agua y harina y harina... ...y ahora la cola, claro, ahora ya integramos esa cola para que no se descomponga y todo eso... ...y de ahí ya se secó, se unió... ...se vuelven a hacer las juntas... ...se impermeabiliza ese cartón... ...y ya después empieza el proceso de lijar, pintar, barnizar... ¿Los trajes también se los haceis vosotros? Sí, lo hago yo, sí... ...todo lo que es traje y todo lo que es pintura, pues lo hago yo... Y como señalabas antes, hacéis gigantes para pequeños, ¿no? Sí, sí... ...para de 3 a... A gigantes de adulto... O sea, los gigantes de adulto también... Sí, de 3 metros... Básicamente es lo mismo... Es lo mismo, bueno, más tiempo para ir... ...pero al final es lo mismo, es el mismo proceso, sí... ¿Y para los cabezudos? Los cabezudos es lo mismo, aquí hay cabezudos que pueden tener hasta 4 piezas... ...a veces la gente lo ve... Claro, parece una única pieza... Una única pieza, no... ...hay cabezudos de estos que tienen 4 piezas para que logre ser esto... ...y el proceso es el mismo... ...modelado, el molde en fibra, el llenado de piezas y todo lo que sigue... Además, nos apuntabas antes, que es una cosa muy curiosa... ...que también hacéis, aparte de réplicas de los propios gigantes... ...ya que lucen por toda Navarra... ...encargos específicos, ¿no? Pues sí... Como por ejemplo, me contabas de una boda, ¿no? Sí, en Cascante, sí... ...un chico de Cascante que se casaba ahora en agosto... ...pues los amigos, a partir del mes de mayo... ...nos mandaron a hacer la cabeza de este chico... ...para un gigante de 2 metros 80... ...entonces la sorpresa era que iban a vestir el gigante, pero con su cara... ...así es que él tenía que bailarlo y todo... ¿Te llegaron fotos? Sí, muchísimas fotografías... ...y todas ocultas, que el chico no se diera cuenta... ...que le estaban tomando fotos para nosotros ver... ...todos los detalles y poder hacer la réplica lo más exacto posible... ¿Cuál es el que, me imagino que igual no está aquí... ...pero cuál es el que más os ha costado? ¿Ha habido alguno que os haya puesto especial resistencia? Pues la verdad que no, fíjate... ...no puedo decir que alguno es... ...porque ya son piezas que son tan conocidas... ...que al final... ...el desafío es cuando queremos hacer algo nuevo... ...y queremos transmitir algo en ese personaje... ...ese es el desafío... ...cuando son piezas conocidas también será un poco desafío... ...porque se tiene que parecer... ...tiene que parecerse, muchísimo, pues sí... ...a ver si luego lo sacas y dices que no se parece... ...sí, sí, pero la verdad es que... ...tenemos ese don, si se puede decir, del ojo... ...discutimos mucho con mi marido al ir haciendo... ...que la boca, que la nariz, que el ojo, que no sé qué... ...hasta que ya... ...hacer un punto de vista... ...exacto, sí, porque tu marido había estudiado... ...tú eres licenciada en Bellas Artes... ...a tu marido por qué le viene esta... ...bueno, porque él también estuvo estudiando un tiempo... ...en la Escuela de Artes y Oficio... ...cuando recién abrió acá en Pamplona... ...o sea, 20 años atrás... ...y él estuvo ahí estudiando escultura... ...y ya después, bueno, fue aprendiendo los moldes... ...él es experto en todo lo que es molde... ...y la verdad que es un trabajo enorme... ...porque uno puede hacer una pieza... ...pero si el molde queda malo... ...falla, pues se pierde todo el trabajo... ...las vergas de los cabezudos... ...que también las estoy viendo así... ...también las hace... ...esas sí, esas las hace mi marido... ...talla, las cúme y todo... ...ya le encarga aquí un gigante de un cabezudo... ...y se va al completo... ...completo, se va completo, sí... ...cada cabezudo se vende con su verga... ...también las de adulto que son mucho más grandes... ...o unas más pequeñitas para chiquitines... ...que tienen dos años y que al final es... ...y por resumir... ...¿cuánto tiempo cuesta hacer un cabezudo... ...y cuánto tiempo cuesta hacer un gigante? ...imagino que el gigante será más costoso... ...porque hay que hacerle la escultura también... ...si partimos de cero... ...desde modelar hasta tenerlo... ...puede ser un mes, un mes y medio... ...¿ya? ...si yo ya lo tengo modelado... ...en 15 días el gigante está hecho... ...y en el cabezudo es básicamente un mes... ...lo que nos podemos demorar... ...si es que tenemos que partir también desde modelarlo... ...pero si no, si ya está, en una semana... ...él ya está, completo. Vemos también aquí abajo máscaras, ¿no? ...de carnaval o no sé cómo... ...de carnaval, sí. ...cómo decirlo, o sea, os dedicáis a un poco... ...todo tipo de pedidos que os... ...que os hagan. Pues sí, la verdad que sí... ...y curioso ha sido que... ...una chica pianista también... ...que quería hacer un espectáculo con música de pájaros... ...del sonido de la naturaleza... ...pues ella también nos encargó una máscara... ...de pájaro para poder estar en su espectáculo. Me imagino que os habrán pasado algunas anécdotas, ¿no? Después de 20 años, como dices, que lleva tu marido... ...no sé si tienes alguna así curiosa para contar... ...¿qué se te ocurra en este momento? Se pasan, como toda gente nomás... ...pero sí, cosas curiosas de gente que se ha ido... ...que se las ha llevado al extranjero... ...y que ellos en sus países han vivido cosas... ...que después nos han escrito, qué sé yo... ...por ejemplo, con la máscara de la Rukin... ...que es este del personaje del carnaval rural de Olite... ...ya, que es el carnero... ...entonces este también lo quisimos sacar... ...porque acá se usa el esqueleto en sí, la calavera... ...como es más pequeña se la ponen sobre la cabeza... ...y este es para que se la porten... ...entonces, claro... ...sustos pasaron allá... ...quién se llevó esto y llegó a su casa... ...y en Halloween, qué sé yo, si quiso poner... ...sí, sí, sí... ...más que nada... ...que se une, que no se nota mayormente... ...dónde están las uniones... ...y qué precio más o menos... ...así puede, por ejemplo, un gigante... ...un cabezudo para niños... ...a ver, los gigantes van desde los 430 euros... ...ya, y para niños hasta los 890... ...eso es como para niños... ...y los cabezudos van desde los 80 euros... ...hasta los 110... ...y las máscaras de 18 a 30 euros... ...sobre todo hay que valorar que es un trabajo... ...y recalcar que es un trabajo totalmente artesanal... ...artesanal, totalmente... ...o sea, partimos de... ...y todas las piezas son distintas... ...aunque tengamos un molde... ...depende de cuándo nosotros hagamos la pieza... ...si es en verano o es en invierno... ...depende también de la temperatura... ...se contrae o no una pieza... ...entonces nunca van a quedar iguales... ...o yo las voy a pintar de manera distinta... ...o sea, yo no puedo pintar una pieza igual... ...aunque sé que los colores van... ...pero nunca me van a quedar igual... ...bueno, en esta tienda... ...además de los gigantes y esto... ...se sigue viendo que os gusta el folclore navarro... ...porque aquí vemos... ...un tórico de los que todos hemos corrido... ...delante de pequeños, ¿verdad?... ...pero este además... ...tiene hasta... ...aspecto de verdad de toro... ...que también los hay que... ...que dices... ...no se parece de todo... ...lo que es un toro... ...esto me imagino que... ...tendrá mucha aceptación entre los niños... ...muchísima... ...y de Olite... ...y la verdad que de muchísimas partes... ...se han ido a Italia... ...se han ido a Francia... ...toro nuestro... ...y sí... ...este es el toro adulto... ...lo trabajamos en cartón de piedra... ...y en fibra de vidrio... ...ya... ...y este es en fibra... ...entonces esto... ...agua... ...pues no pasa nada... ...pero ya este... ...este es... ...don toro... ...hablábamos también... ...que muchas veces hemos visto... ...con astas de toro... ...pero que eso por... ...la consejería de salud... ...no, no, no... ...no, no, no... ...no se permite... ...además son peligrosos... ...se astillan... ...y hay que entender... ...que es un juguete... ...entonces cuando nos compran un toro... ...que es para niños de tres años... ...yo les digo... ...es un juguete... ...entonces... ...eso tiene la gente que asumir... ...lo que no lo asumen... ...porque... ...arremeten contra todo... ...pero si es peligroso... ...y por eso los trabajamos todos en fibra... ...¿cuesta mucho trabajo hacer un toro... ...o es más costoso hacer un cigarrón? Es otro proceso... ...porque aquí utilizamos material reciclado... ...de bicicletas... ...y de sillas... ...claro... ...el manillar son sillas... ...y todo lo que es... ...bicicletas... ...entonces el proceso... ...el modelado es lo mismo... ...lo mismo... ...el mismo trabajo... ...llenar moldes... ...que se yo... ...cerrar piezas... ...pero ya después el proceso... ...cómo va por dentro... ...cómo atraviesa todo esto también... ...fibra de vidrio... ...sí... ...es distinto... ...hay que hacerlo un poco más resistente... ...más resistente de todas maneras... ...porque un toro siempre como dices... ...es para embestir... ...y además de este toro... ...ya un poco dejándonos la fiesta a un lado... ...vemos también aquí un... ...un caballeta... ...ah, hay un toro pequeñito también... ...que no lo veo... ...este es más para... ...este a partir de los cuatro años... ...ya hacemos de dos ruedas también... ...para los más pequeñitos... ...¿ves? ...este ya es a partir de los cuatro... ...y en cartón... ...este como dices es un señor toro... ...pues sí... ...este es un señor... ...me imagino que este es más el prototipo... ...que usan los ayuntamientos en los encierros chiquis... ...pues sí... ...o cuadrillas también que encargan para... ...festejar que se yo... ...pero... ...este es más común... ...estábamos hablando también de este caballo... ...que está al detalle ¿no? ...este caballo que es el típico juguete que tenían... ...de antaño... ...antes los niños... ...sí... ...hacemos también el modelo del caballo... ...pero de carrusel... ...que van galopando... ...y eso va también con la barra y sí... ...¿trabajáis solo por encargo... ...o vais vosotros diseñando piezas... ...y luego podéis exponerlas aquí en la... ...las dos formas... ...las dos formas... ...trabajamos mucho por encargo... ...cuando son cosas muy específicas... ...de hecho hay un fotógrafo... ...profesional conocido acá en este país... ...que nos ha encargado los caballos de carrusel... ...entonces y esos ya se están yendo a otros fotógrafos también... ...y así cosas... ...gente que baila... ...el boca a boca es... ...es lo mejor... ...la mejor publicidad... ...tenemos también muebles... ...porque no hay que olvidarnos que también... ...recicláis muebles... ...dándole un toque... ...un toque personal... ...muebles recuperados... ...la verdad que sí... ...ya la gente no se está trayendo cosas... ...y vamos pintando también... ...comentabas ahora que hay un fotógrafo que se ha encargado... ...desde todas las partes de España os hacen encargos o... ...sí... ...sí... ...para eventos... ...hacer los cabezudos... ...o hacer una figura... ...típica del lugar... ...casas rurales... ...también... ...entonces vamos haciendo... ...motivos decorativos para ellos... ...que en realidad poco a poco estáis llegando a la luna... ...esperemos... ...esperemos que así sea... ...así... ...guiándonos por los gigantes... ...por los muebles... ...los toros... ...aquí vemos otro mueble... ...llegamos al último de los productos que... ...creáis... ...no iba a decir fabricáis... ...pero no... ...es crear... ...porque son dos artesanos... ...que son encuadernaciones... ...con diferentes... ...con diferentes dibujos... ...¿esto lo haces tú sola también? Mi hija mayor nos ayuda en esto... ...los dibujos son míos... ...y ella es la que hace todo el proceso de encuadernar... ...de hacer la ilustración... ...diseñar lo que es el color... ...los fondos... ...y así vamos mezclando... ...cada libreta va siendo siempre diferente... ...diferente... ...porque... ...porque es ese proceso mágico de crear... ...de que no sea algo repetitivo... ...y que la verdad que la persona que se lo lleve... ...va a ser distinta a ti o a mí... ...entonces... ...por eso queremos dar esa característica... ...tienes una técnica de dibujo muy peculiar... ...¿cómo la definirías? La verdad que... ...hay dibujos míos que... ...un viejo señor me dice... ...oye se parecen a las muñecas que salen ahora... ...estas que no tienen... ...yo le dije... ...me vas a creer que yo tengo dibujos míos de hace 30 años... ...que ya eran así... ...entonces en mi escuela... ...en Chile... ...dibujaba siempre como... ...muy limpia ojalá... ...y la imagen... ...mucho colorido también... ...mucho colorido... ...latinoamericano... ...de todas maneras... ...el color... ...hay también un cuadro... ...que ese me imagino que también está en venta... ...porque en esta tienda está todo... ...todo de menta ¿no? ...sí... ...ese es Olite... ...cómo nosotros vemos Olite... ...floreciendo y... ...y con color... ...y la bienvenida a todo el mundo... ...y yo... ...sí... ...oye pues enhorabuena... ...por este... ...este proyecto... ...que desde hace 3 años... ...lo estáis sacando adelante... ...muchas gracias... ...que siga... ...floreciendo como Olite... ...y que... ...y que tengáis mucha suerte... ...muchísimas gracias a ustedes... ...por pasar a... ...a visitarnos... ...nada... ...nos quedamos aquí... ...con esta panorámica de los gigantes... ...algo tan navarro ¿no? ...pues sí... ...pues sí... ...pues sí... ...pues sí... ...pues sí... Gracias.